Pero ya para el 23 y para el 24 prácticamente toda la producción de Pemex se va a procesar, se va a refinar, porque va a entrar ya en operación la refinería de Dos Bocas y el proyecto de Cangrejera, que también va a refinar más de 100 mil barriles, de manera que prácticamente el 100 por ciento del crudo mexicano se va a refinar en nuestro país para garantizar el abasto de combustibles. El propósito de que se cuide el petróleo, que es de la nación, que es del pueblo, que se utilice para el consumo interno, que ya no se continúe vendiendo petróleo crudo y comprando gasolinas, que se mantengan precios justos por los combustibles, que no haya gasolinazos.